Estamos acá en el cine, son las 11 y 43 y ya vamos a ver la película, vamos a ver que podemos ver allá. Bueno, ya casi son las 12, de hecho ya son 11.50 y es mi primer trasnoche que nos vamos a quedar de las 12 hasta las 2 de la mañana. Bueno, está lleno de gente, llenísimo de gente, para solo ver esta porción, no creo que haya otra porción, pero bueno, vamos a ir a ver papel. Gracias por ver el video.